wow está lindo aquí el campus de de columbia mira qué chulo a boli son la mira qué belleza mira y son la 10 y 13 de la noche oye siempre que si yo vení por aquí de noche mira qué belleza esta gente como que no duerme aquí no esta gente como que no duerme aquí la gente tiene su su propia vaina quiere transportar gente enferma vida y la tichu la matica beautiful y por aquí yo no sabía que esto estaba tan ok aquí se puede caminar por aquí a cualquier hora no sé si esto está la vista de 24 horas no creo no pero esto es un campus de buen tamaño sí pero mira cómo está la juventud sentada ahí en la gramita oye qué chévere vive el amor qué belleza todo esto aquí pertenece a esta a esta gente todo esto mira todo eso todo eso mira todo es todo eso y pertenece a esta gente todo eso ahí mira todo eso ahí todo eso que bien excelente 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 el tipo sentado tiene que ser seguridad de aquí se ve la seguridad sentado ahí oye matando tiempo bueno no hay de otra hay en los banquitos súper chévere para tu sentarte eso es vida very nice déjame déjame colgar para hacer uno aquí en facebook de un pronto thank you